Decimos que el capitalismo es pandemia porque se extiende por todo el planeta y afecta a la mayoría de la humanidad. En esta cuarentena vimos la desigualdad social más que nunca. Se hizo evidente el egoísmo y la indiferencia de algunos y la desesperación de muchos. En Merlo, ante las necesidades que se agravaron por el aislamiento obligatorio como frente de organizaciones, en lucha reforzamos merenderos y comedores. Pero también muchos vecinos realizaron ollas populares espontáneas en las esquinas, en los clubes de los barrios periféricos del distrito. Como jóvenes del FOL participamos en jornada de trabajo comeditario para sostener junto a nuestros compañeros adultos la merienda y el almuerzo en altos de Merlo. Respetando las medidas sanitarias, organizamos un repelito comunitario y diversos sorteos en beneficio del espacio. Al mismo tiempo, como organización social, nunca dejamos de reclamar recursos y el reconocimiento de nuestra tarea en todos los puntos del país donde estamos presentes. También, como jóvenes, reclamamos el aumento de las becas y cantidad de cupos del programa Envión, ya que con 800 pesos no podíamos cubrir los gastos de conectividad para seguir estudiando. Por otra parte, en nuestras casas comenzamos pequeñas huertas para consumir alimentos más nutritivos, libre de agrotóxicos y especulación. Esperamos que la pandemia pasara rápido para volver a juntarnos, para debatir y aprender juntos, para ir a Chapa, pero el aislamiento siguió. En junio no pudimos ir a la vigilia por Darío y Maxi, así que subimos al puente más cercano para decir que no olvidamos lo que pasó. Y en agosto acompañamos a Nancy Sosa en Merlo para seguir pidiendo justicia por Ismael. Entendimos que, más allá del virus, mientras existe desigualdad, el trabajo que realizamos en los barrios es esencial y que el mayor problema es el sistema en el que vivimos. Por todo esto sabemos que solo el pueblo ayuda al pueblo. Que la solidaridad, el compañerismo, la organización y la lucha sigan siempre nuestra bandera. La deuda es con nosotros, no con el FMI. La solidaridad es nuestra, la responsabilidad del Estado.